Música Mi nueva vida Yo creo que vamos a empezar en este mapa, eh, me gusta El agua se ve bien, se ve transparente Te necesito, lo siento, pero te tengo que matar Voy a hacerme una casita en plan pequeñita Esto es demasiado pequeño, ¿no? Ya, me he pasado un poco de chulo Cerdo, cerdo Vas a vivir conmigo, lo tengo decidido Un enderman de esos Vamos, eh Del tirón Vale, tengo un creeper aquí Esperate, vamos a asomar la cabecita Era un creeper, ¿no? ¿Dónde coño está? ¿Ha desaparecido? Hostia, qué puto mal rollo, tú ¿Dónde? ¿Cómo me la he jugado? Qué, qué, qué sucio ¿Son listos ahora o qué? ¿Esto qué es? Lleva dos llamas Me ha venido a visitar un Perú ahora a mi casa ¿Qué es esto? Eso ¡Hombre! ¿Qué? ¿Qué? Una cuerda Oh, para el cerdo El cerdo Cuerda Juan Carlos Juan Carlos Oh Vale, Juan Carlos Te dejo aquí Yo Me voy a ir a plantar las semillas Oh Oh Hijos de pu... Pero si es de día Es de día Semillas, nice ¿Qué? ¿Qué hago? Echa agua y se supone que la explosión no afecta, se supone Se supone Tres Dos Uno ¡Uy, uy! ¡No, no, no! Se ha matado Paco ¿Cómo le explico yo esto ahora a la llama? Juan Carlos Nunca te abandonaré Que lo sepas ¡No, no, no!